lograr lo que uno se propone, motivación para lo que viene, agradece por lo que tiene y cada día más se compone el pobre del rico supone, que no valora lo que tiene, no importa de dónde viene, todos somos seres iguales lo importante no es cuánto vale, solo cuánto tiempo sobrevive, disfruta la vida así, así todo bien como el vive Hola, 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 ¿cómo están? ¿cómo están? Bueno, ahora sí, oficialmente empezamos este súper espacio, qué felicidad de estar acá contigo ahí me están escuchando bien, ¿cierto? Sí, todo súper, me escuchan bien, me escuchan bien, es que tenía como un problema acá con el audio pero bueno, ahorita me habían confirmado que todo súper, así que pues bueno, les cuento, les cuento, les cuento que estoy muy feliz de poder presentar a esta mujer, además que les digo algo, bueno, allá donde ella está son las 4 de la mañana, ¿ok? O sea, está dando la 10, el 100% para estar acá con nosotros, ¿listo? Porque ella está en Eslovaquia, ya son las 4 de la mañana, así que nosotros vamos a dar nuestra mejor disposición para aprender, ¿listo? Para los que no me conocen, mi nombre es Carolina Tapias, llamante presidencial de esta compañía hoy anfitrión y host de este maravilloso espacio, de esta grandiosa comunidad nosotros tenemos esta comunidad Humans, donde la gran misión es construir riqueza, ¿ok? Riqueza integral, riqueza en todas las áreas y todos los jueves a las 9 pm hora Colombia tenemos este espacio que se llama Construyendo Riqueza, donde siempre tenemos invitados de lujo personas que nos aportan en diferentes áreas de nuestra vida, ¿ok? Así que yo siempre te recomiendo jamás perderte estos espacios y hoy tenemos un super espacio donde una mujer de mucho éxito, ¿ok? Nos va a estar enseñando sobre mentalidad, o sea, sobre mentalidad. De hecho, las personas más exitosas del mundo dicen el 80-90% es mentalidad, ¿ok? mentalidad. Entonces, si tú vuelves tu mente, tú mejora la edad, te aseguro que vas a poder lograr todo lo que te propongas, ¿listo? Todo lo que te propongas. Te quiero contar un poco de esta mujer increíble, tengo la oportunidad de conocerla en los viajes que hemos tenido con Vee, su corazón es una cosa impresionante, o sea, ustedes tienen la oportunidad de hablar con ella, compartir con ella y tiene un carisma, una humildad, una sonrisa siempre, una forma de ser hermosa, o sea, de verdad, de verdad que me enorgullece mucho poder tener su WhatsApp, hablarle y como que sé que puedo contar con ella, o sea, es un ser humano increíble. Además de eso, lleva más de cuatro años y medio en la industria, estudió publicidad y marketing y arrancó en su mercado con cero experiencia, en Eslovaquia, o sea, con cero, con cero experiencia, aprendiendo en el proceso, pero tomó la decisión de hacer esto en grande de ser profesional y es, aparte de ser top educadora de la compañía en trading, es uno de los rangos más importantes, que es un rango que está en ganancias por arriba de los 70 mil dólares al mes en el marketing, es exitosa en el trading, es exitosa en el marketing y es como que ¡guau! O sea, hay mucho que aprenderle a esta mujer, así que yo quiero que para que ya empecemos, me ayudas a recibirla con muchos cientes, muchos corazones, muchos aplausos virtuales, a la gran Catarina Sibritowska, espero que haya pronunciado bien el nombre, porque hoy vamos a aprender de una mujer súper exitosa, increíble, con un gran corazón, sobre mentalidad, sobre su historia, cómo es que lo ha logrado. Así que mi Cata, bienvenida a este espacio, muchísimas gracias por estar acá, yo sé que ya son las 4 de la mañana y tú estás acá dándole a todo, así que gracias, gracias, gracias por tu disposición y acá estamos para aprender de ti. Si quieres confirmarme si ahí puedes hablar, Cata, y si puedes prender tu cámara, si no para ponerte anfitrión. Sí, sí puedo hablar, solamente no pude prender mi cámara. Hola, hola. Hola, hola, ¿me escuchas? Ya te voy a hacer anfitrión. Hola, hola. Ahí te hice anfitrión para que pongas la cámara, pero yo no te escucho, creo que es mi computador. Mi audio. Pónganme 3, 3, 3, 3, 3, si se me escucha, súper genial, genial. Sí, es mi computador, pero. Muy bien, entonces. Ya, ya nos estamos escuchando todos. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Carita, por poder compartir con ustedes este espacio y por la invitación. Para mí es un gran honor y privilegio poder compartir todo lo que yo aprendí, porque como vamos a platicar en este entrenamiento, también la contribución es lo que determina también la grandeza de tu éxito, como con de cuánto puedes compartir pues con los demás sin esperar nada a cambio, sí. Y también te quiero agradecer porque igual como tú dices que me admiras, yo admiro muchísimo a ti y siento que tengo muchísimo que aprender también de tu parte por todo lo que haces, este, mi admiración total en tan joven y pues es, es, yo siempre cuando veo tus redes sociales, tu liderazgo, tu humildad, tu entrenamiento en Bogotá, me encantó todo eso y todos tenemos que aprender de todos, yo creo. Entonces, felicidades por todo lo que has logrado y también por este espacio que has creado, que es increíble. Vamos a arrancar con entrenamiento, chicos, porque efectivamente aquí son las 4 de la mañana, yo no creo que vuelva a dormir, me levanté 3.30, eso es también parte de lo que vamos a hablar, que es la actitud y que estás dispuesto a dar, porque realmente 90% de éxito, chicos, es espiritual. Y vamos a, voy a compartir la pantalla ahora. Ahora, súper bien, entonces vamos a arrancar y nos vamos a explicar por qué el mindset sí importa. Ahora quisiera que compartan conmigo algunas metas que sí quisieran compartir conmigo y con los demás. Pueden ser de ambiente familiar, profesional o económicos, todo lo que quisieran lograr. Y ahora vamos a platicar con, por qué algunas personas logran sus metas en cualquier sea el área de la vida. Y qué tipo de personas logran sus metas, ¿ok? Así que María dice salir de deudas, brindarle tranquilidad financiera a mi mamá, hacer voluntariados por el mundo, ser una mamá presente. Realmente, díganme más, más cosas, viajar, dice Juliana, viajar, genial. Bueno, chicos, tener tiempo para mi hija, ser una gran arquitecta, exactamente, jubilar a mi madre, nomada digital, llevar esperanza a las mujeres, recuperar el amor. Para cada persona el éxito significa algo diferente y define éxito de otras formas. No existe una definición exacta que es éxito. ¿Por qué es determinado esto? Es determinado precisamente por nuestras creencias, por lo que nosotros consideramos importante y por cómo somos programados, ¿ok? Y a eso voy y a eso, de eso vamos a hablar. Pero lo que les puedo decir que cualquiera, cualquiera sean sus metas, es siempre el mismo camino para lograrlas, ¿ok? Y siempre son las mismas personas que logran metas. ¿Cómo creen ustedes o cómo definirían las personas que sí saben que son éxitosas? Saben, Bob Proctor dice, y muchos más, que se dedican a éxito y lograr metas y tratan de encontrar como unos patrones en común que por qué ciertas personas sí lo logran y algunos no. De hecho, Bob Proctor ha creado un programa que se llama Goal Achiever, que cómo alcanzar tus metas, ¿no? Las personas que sí alcanzan el éxito. Ahí dice que simplemente puedes ver en esas personas de la manera como hablan, cómo caminan, todo lo que proyectan, que el éxito sí se nota. Porque eso nosotros en este negocio decimos que el éxito deja... Que el éxito deja huellas, ¿ok? Porque efectivamente si es así, el éxito se puede notar. Entonces, si logras éxito en un área de tu vida, ya es solo un paso de extenderlo a otras áreas de tu vida. Y simplemente todo el mundo lo puede hacer. Cada uno de ustedes ya ha logrado algunas metas en el pasado que se ha propuesto. Ahora, ¿por qué no lo podemos replicar en otras áreas? Y aquí llega en cuestión eso que nosotros llamamos que es herramienta para lograr las metas. Y ese es el mindset, ¿ok? Porque, ¿qué es mindset? Mindset es cómo está programada tu mente. Y eso determina cómo vas a accionar, cómo vas a sentirte, cómo vas a pensar. Y eso depende de cuáles son tus creencias. Y ese es el mindset. ¿Qué es importante decir? Que todos llegamos con el mismo potencial, chicos. Porque cuando nacemos, todos tenemos la misma supercomputadora que nos regalan, que es nuestro cerebro. Ahora, algunos lo utilizan de otra forma que otros, ¿ok? Y el software que le graban a tu computadora determina tus resultados posteriormente. Pero lo importante es decir que en el principio ese software no eres tú quien lo graba adentro, ¿ok? ¿Quién lo está grabando ahí? Tu ambiente, ¿ok? Tus maestros, tu familia, por supuesto. La interacción, el tipo de amigos que tienes cuando eres niño. Y, en fin, podemos imaginar como una, nuestro cerebro como una bola de cables que no están entrelazados, ¿ok? Cuando naces, tu potencial es infinito, infinito. Y siempre lo es. De eso también vamos a platicar. Pero de la manera como crezcas, esos cables abiertos se van entrelazando y se están programando a base de situaciones que vives, de cosas que te repiten, porque son todas las ideas, ¿no? Que entran a tu mente. Y esas ideas, una idea, podemos imaginar, ¿cuándo pasa que una idea pasa a una creencia? Cuando pasa una idea ahora a tu mente, simplemente tú ya puedes decidir si cuadra o no cuadra con lo que tú ya tienes guardado ahí. Y si no cuadra, la descartas, ¿ok? Pero si cuadra con alguna de tus creencias, pues ahí la aceptas. Eso, de eso toma carga algo que se llama sistema reticular RAS, ¿ok? Es RAS, Reticulation Activation System. Y eso, los que estudiaron medicina me entenderían mejor, pero es una cosa que está en tu cabeza, en tu cerebro, y prácticamente cuando se descompone, eso determina si una persona está despierta o duerme, ¿ok? Pero eso significa como el portero a tu subconsciente. Y realmente ella deja entrar a tu subconsciente solo lo que ya está en congruencia con lo que ya está ahí. Entonces, cuando esos cables ya están entrelazados, ese portero ya tiene señales determinados que dejar entrar y que no dejan entrar, ¿ok? Por eso es tan difícil cambiar creencias y cambiar la manera de pensar de ciertas cosas. Y por eso es un proceso que toma tiempo, ¿ok? Steve Jobs dijo una cosa que tuvimos como en pantalla durante el evento en Bogotá y ahí estaba escrito que si miran más de cerca, todos los éxitos que se han creado tras una noche han durado muchísimos años. Y eso es verdad, porque puede parecer que alguien llegó y lo logró así, pero toda la preparación que no se ve, que estaba detrás de eso años y años, eso no se ve, se ve cuando uno lo estudia y lo mira de cerca. Por eso digo que es un proceso, porque todos quisieran ser millonarios, pero todos quisieran que pase en una semana o en un mes, llegan a, por ejemplo, en nuestro particular negocio, llegan y ya quieren ganar dinero. Sí, como en todos los negocios, pero así no funciona, porque dinero solo es lo arriba, es la punta del iceberg, ¿ok? Todo lo que hay que trabajar está abajo de eso, ¿ok? Y cuando tú requieres trabajar todo el iceberg para que se vea reflexión y para que llegue el dinero a ti, pues eso necesita un proceso. Prácticamente un niño de tres a cinco años ya tiene todos los cables entrelazados. Así que imagínense la importancia de tu desarrollo, porque muchos decían aquí que quieren ser mamás presentes, que quieren dar lo mejor a sus hijos, a su familia. Imagínense la importancia de tu desarrollo personal si tú estás programando a tu hijo, porque muchas veces decimos cosas que no nos damos cuenta y ahí es cuando una idea pasa a una creencia, porque cuando uno es pequeñito, no tiene todavía el sistema reticular desarrollado de tal manera que puede seleccionar las cosas. El niño acepta todo lo que le dices y de eso vamos a hablar también al ratito. Pero lo importante es decir que esa supercomputadora aquí la tenemos todos. Ahora es empezar a reprogramarla porque el software que tenemos ahí es muy diferente en cada uno y de eso depende qué vas a hacer con ese potencial. Porque no es lo mismo si tú tienes la supercomputadora, la más cara del mundo, si vas a jugar Tetris ahí o Solitaire o si vas a hacer algo gigante con ella. Y la verdad es que 97% de personas solo jugan Solitaire en su supercomputadora porque así somos programados. Ahora, ¿qué determina todo esto y cómo lo puedes detectar? Pues es en lo que pensamos mayoría de tiempo, de eso vamos a hablar un poquito aquí también, pero no voy a brincar. Y lo importante es decir que 98% de tiempo está trabajando nuestra mente subconsciente porque nosotros pensamos que queremos algo, etcétera, etcétera y queremos cambios y así, pero nuestro cerebro está programado para que sobrevivamos. Y sobrevivencia determina lo mínimo cambio que solamente es necesario para sobrevivir y por lo tanto a la gente no le gusta cambiar, ¿ok? Y también es importante decir que prácticamente tienes 60, 70 mil pensamientos cada día, pero 98% de esos pensamientos son los mismos que tuviste ayer, antier. Y ese es el diálogo interno que llevamos todo el tiempo, ¿ok? Y ese está determinado precisamente por creencias y patrones y ese es ese software. Entonces, es fácil estar presente y decidir cuando estás en tu consciente, pero estamos programados para no estar presente. Uno piensa que su subconsciente trabaja solamente cuando duermes, pero no es así, chicos. ¿Cuántas veces te ha pasado que sales de casa y ni sabes si has cerrado la puerta con la llave? ¿Por qué no estabas presente en ese momento? Porque todos son líneas neurológicas que están ya, como cuando vas por el mismo camino cada día, entonces ya se hace como un camino pasado. Y eso pasa también con todas las acciones que haces diario. Entonces, tú solamente para unos, un poquito porcentaje de acciones que haces al día necesitas realmente estar presente. Y por eso, chicos, por eso es tan importante empezar a cambiar desde abajo, desde creencias y patrones, ¿ok? Y saber que estamos condicionados. Ustedes saben, no sé si han escuchado esa historia, pero por ejemplo, a mí me gusta mucho como Tony Robbins compara esto con los elefantes. Porque oranitas también se pueden decir. La historia de oranitas, pero a mí me gusta más la de elefantes. Y es cuando los elefantes están pequeños y estaban como en, los tienen en circos, por ejemplo, los están usando para trabajo. Entonces, ustedes ven un elefante gigante armado con un postecito con cadena de, que si ese elefante quisiera, la rompen un segundo, pero todos los elefantes se quedan ahí parados y no hacen nada porque los amarraron. Y eso mismo pasa a los humanos. Pero, ¿por qué pasa? Porque cuando ese elefante todavía era bebé y no tenía fuerza, lo amarraron a este poste. Chicos, póngame 666 si me escuchan. No, póngame 777. Súper. Súper. Porque se me cambió. Ah, es que yo sé qué pasó. Ya salió la luz afuera. Entonces, cambió el setting de mi pantalla porque tengo dinámico de noche y de día y cambió y no sabía si me desconecto porque se pudo puso todo blanco. Ah, ok. entonces, lo que decía ese elefante cuando estaba bebé lo amarraron a ese poste y lo que sucede él trataba de liberarse. Trato una vez con toda su fuerza y no ha podido romper la cadena. Trato dos veces, trato tal vez veinte veces y ¿qué pasó? Se programó, se programó que no lo puede romper esa cadena y dejó de intentarlo. Y eso mismo nos pasa a nosotros, ok. Cuando nos condicionamos a una cosa empezamos a creer que así debe ser y que no podemos hacer nada con eso. Pero es mentira. O sea, tú si quieres puedes romper todas las cadenas que te amarán y también vamos a llegar a eso, ok. Pero lo importante es saber que solamente lo puedes empezar a hacer actuando hoy porque también hay creencias y paradigmas y como todo el mundo piensa sobre futuro, sobre pasado, ok. Cuando estás mucho tiempo en pasado eso causa depresión y cuando estás mucho tiempo en futuro eso causa ansiedad. Y pregúntate a ti mismo si alguna vez has sufrido depresión o ansiedad. Sí, es verdad. Porque depresión solo es cuando te enfocas lo que ya no puedes cambiar, lo que ya pasó. y ansiedad pasa solo cuando te enfocas en lo que todavía no puedes o crees que no puedes con eso, que tienes miedo que va a suceder. Entonces, tu enfoque siempre debe ser en tu presente porque en realidad el futuro no existe como está escrito aquí. Y si tú quieres saber cómo será tu futuro, pues observa tu presente porque tu futuro está construido hoy el día. Entonces, pregúntate cómo es tu día de hoy porque te puedo decir que muy probablemente así será tu día de mañana y pasan los años y no nos damos cuenta porque uno se dice después lo voy a hacer, mañana lo voy a hacer y de repente ya es otro año, etcétera, etcétera. Pero todo empieza por esta cadena creencia, pensamiento, emoción y actitud, acción. Pero mucha gente quiere cambiar su actitud, cambiar sus acciones o cambiar lo que sienten pero no se enfocan que es un círculo, ¿ok? La creencia produce un pensamiento y en lo que piensas y en lo que te enfocas y qué significado le das a lo que piensas te causa una emoción y eso cómo te sientes determina tu actitud hacia ciertas cosas y también determina tu capacidad de actuar, ¿ok? Entonces, ¿dónde? Pregunto, ¿dónde hay que empezar el cambio? Y díganme en el chat según esta cadena como la ven, ¿dónde hay que empezar el cambio? Díganme, díganme. Creencia, exacto, chicos, lo han dicho. Aquí, aquí hay que empezar empezar el cambio y es en creencia y por eso mi entrenamiento se llama el mindset si importa, ¿ok? Porque si lo dije, 60, 70 mil pensamientos cada día y 98% son los mismos que ayer y normalmente nuestra mente por evolución, esto ni siquiera es por programación, chicos, esto es por evolución de nuestro cerebro está enfocado pensar en problemas y en lo que no funciona y en peligro. ¿Por qué? Porque eso es nuestro cerebro survival o no sé cómo se dice, sobreviviente. Eso es lo que nos ayuda a sobrevivir. En cuando estábamos, por ejemplo, todavía menos evolucionados y estábamos viviendo en naturaleza y así, entonces, nuestro cerebro estaba creado para que sobrevivamos y eso no fue detectar cosas bonitas que están alrededor de ti. Eso fue detectar cosas que te pueden causar peligro o que te pueden poner en peligro. Por eso, estamos evolucionando, por evolución programados a enfocarnos en todo lo que está mal, en todo lo que no funciona, en todo lo que nos pone en peligro. pero hay que darse ese trabajo a cambiar esto porque, como dije, si lo podemos cambiar, está completamente y totalmente en nuestras manos reprogramar esto y empezar a enfocarnos en cosas buenas y eso ya por sí, si esa única cosa hacen, que empiezan a enfocar sus cosas en lo que sí pueden controlar y en lo que sí funciona, en lo que sí está bien y poner su energía ahí y la calidad de su vida cambió mil por ciento, no cien, mil por ciento. Entonces, como dice Albert Einstein, no existe mayor locura de seguir haciendo la misma cosa de la misma manera y esperar resultados diferentes. Así que, empezar por donde hay que empezar y tratar de cambiar. Si cambiamos 10 por ciento de esos pensamientos que tenemos cada día, ya el resultado va a ser diametralmente diferente. Entonces, ahí está la respuesta porque no logró mis metas. Una, mediocridad. La verdad, rutina, costumbres que tenemos y la falta de querer sacrificar las cosas porque el cambio sí cuesta. No es como que algo que sí cambio, no, tu cerebro no le gusta el cambio. Entonces, es muy fácil decir, no, así está más fácil y eso es mediocridad, ¿no? Quedar en rutina y costumbres que no te benefician. por eso en el año nuevo los gimnasios están llenos, pero en febrero ya van solamente esas personas que iban en diciembre, en noviembre, todo el año, ¿no? sabían que como 80% de los profits en los gimnasios está creado en enero de todo el año. Eso pasa en todas las áreas, chicos, porque simplemente nos tomamos propósitos pero no continuamos porque no estamos dispuestos a cambiar, no estamos dispuestos a sacrificar las cosas, pero siempre si queremos algo hay que dar algo, no existe nada gratis, ¿ok? La sonrisa nada más, ¿ok? Entonces ya lo dije, solo 3% de personas logran sus metas, ¿ok? Y eso también puede ser justificado entre comillas con lo que dijo Richard Bendler que es uno de los fundadores de programación neurolingüística, ¿ok? Con la que también trabaja Tony Robbins y dice nuestro cerebro es una máquina tan pero tan sorprendente que hasta si lo programamos para fracasar logrará su objetivo y así es, por eso tanta gente fracasa porque están programados para hacerlo. Imagínate un torpedo que una vez disparado va y y alcanza su objetivo, eso es tu cerebro entonces si tú lo programas para lastimarte a ti mismo o no tú pero está programado para lastimarte y y autosabotearte etcétera etcétera entonces lo va a ejecutar te va a llevar ahí y ahí es que que nuestra mente se podría comparar con un iceberg cuál es la característica principal del iceberg ya lo dije que sólo 10% es visible ok y 90% queda escondido en la profundidad y podríamos decir que este es tu consciente y este es tu subconsciente ahora qué pasa si tu consciente dice por ejemplo quiero bajar de peso o quiero lograr éxito en mi negocio quiero cambiar resultados que tengo por ejemplo en el negocio online que estoy haciendo en mi trabajo en mi familia cualquier cambio cualquier meta que pusieron en el principio tu mente consciente está jalando para esta forma pero ya lo dije que sólo 10% de tiempo estás o menos estás realmente presente en tu mente consciente y 90% de tiempo como en el iceberg estás actuando en automático y esos son tus creencias condicionamientos tu inteligencia emocional tu autoestima ok y los hábitos que ya están formados las vías neurológicas formadas por años que estás haciendo lo mismo entonces dime si 10% jala por este lado y 90% para este lado quién va a ganar es muy es muy obvio por eso no hay que trabajar aquí hay que trabajar aquí en estas cosas en creencias condicionamientos en tu inteligencia emocional en tu autoestima y podemos decir que todo esto es algo que sí se puede reprogramar porque tú puedes identificar borrar reencontrar y aprender de nuevo o sustituir todo lo que te fue grabado sí se puede hacer no es sencillo o puede ser sencillo hay varias formas de hacerlo pero prácticamente son dos formas de que voy a hablar al ratito ok lo que es importante decir no necesitan conocer mecanismo cómo van a lograr sus metas una vez que empiezan a reprogramar sus creencias y empiezan a accionar de acuerdo a esto el mecanismo va a aparecer porque como dije 90% de éxito espiritual por ejemplo los niños ¿no? cómo se forma todo esto niño cuando nace es libre es totalmente libre tú le preguntas ¿qué vas a hacer cuando vas a ser grande? y te dice astronauta o lo que sea bombero o no sé qué o sea te dice que quiere manejar el orquestra y tú lo empiezas a decir como adulto con tus creencias formadas y le transfieres tu caja creencias y lo empiezas a encerar en una caja y le dices no hijo astronauta ¿y cómo crees? aquí ni siquiera hay escuela para eso y ahí muy poquito porcentaje de personas logran llegar y le empiezas a decir prácticamente que es imposible un niño cuando ve a pasar un Ferrari en la calle dice cuando voy a ser grande voy a tener ese caro ¿y tú qué le dices? oh mi hijo ¿sabes cuánto cuesta ese caro? nunca puedes tener tanto dinero como para comprarlo etcétera y ni siquiera uno se da cuenta que daño está causando ¿no? a esa mente de ese niño porque nuestras propias creencias nuestros propias paradigmas estamos transfiriendo con cada una frase que decimos también a nuestros hijos ¿ok? y les estamos pasando programación también de miedos y limitaciones nosotros pensamos que es por protegerlos pero hay que preguntarse siempre si es así porque cualquier tarea le pones al niño pequeño él si no sabe que es imposible él va a tratar hacerlo ¿ok? pero sí neurolingüística yo no lo expliqué en el principio pero en realidad chicos nuestro pensamiento está determinado por nuestro idioma por eso yo a veces cuando estoy hablando con una persona y estoy tratando de ayudarle yo escucho nada más dos minutos como habla de cosas de que ¿por qué? porque esa es la pregunta importante ¿tú por qué crees que no te funciona? ¿ok? y escuchas ya determinas enseguida de las palabras que utiliza que en qué punto está ¿no? si está tomando responsabilidad o si está tomando el papel de víctima ¿qué palabras está utilizando? ¿ok? ahí está su focus en su enfoque etcétera y sabes o sea ellos no se dan cuenta yo tampoco me daba cuenta cuando todavía no me dedicaba a eso pero en este esta fase ya estoy cuidando muchísimo mis palabras no por cualquier cosa pero en Biblia está escrito que la primera cosa ¿qué fue? la primera fue palabra ¿ok? que en el inicio era la palabra y la palabra es también tiene cada palabra tiene energía ¿por qué? yo si les digo ahora traten de hacer conmigo este ejercicio muy corto imagínense una casa cierren los ojos e imagínense una casa en su mente cualquier casa casa ahora abran los ojos y escríbanme en el chat ¿qué color era la casa? blanca blanca negra blanca beige amarilla café azul morada lo que ustedes quieran ok no tiene ningún significado del color pero ustedes lograron hacer una imagen en su mente de una casa porque todos sabemos que significa una casa y sabemos imaginarlo pero ahora les doy otra tarea cierren los ojos y ahora esta vez traten de imaginar un objeto para cual no tienen palabra traten de imaginar algo para lo que no tienen nombre para lo que no tienen palabra ahora si pueden abrir los ojos y ustedes mismos vieron que no se puede en realidad no te llega a mente nada exactamente porque porque no tienes palabra para eso tanto así nuestro pensamiento está determinado por palabras entonces por eso neurolingüística porque todo nuestro pensamiento está determinado por el idioma que usamos por la lengua por las palabras que usamos ok obviamente también estábamos hablando de actitud y eso es súper importante determinar en qué actitud estamos yo me acuerdo que el CEO de nuestra empresa Amonir nos dio un ejercicio y también José Ardon lo utiliza mucho y nos dio una tarea en una de las capacitaciones que nos hacen semanales y nos dio un ejercicio y eso es escuchar cada día la grabación la palabra mágica de Earl Nightingale así que si alguien puede escriban en el chat Earl Nightingale la palabra mágica magic word y cuál creen que es esa palabra mágica es una grabación de 10 minutos aproximadamente y cada día la estamos escuchando todos por ejemplo en mi equipo esa palabra mágica de Earl Nightingale es actitud y no es casualidad chicos si ustedes quieren resolver alguna bronca alguna vez en alguna empresa etcétera etcétera más fácil es hablar con esas personas mejor actitud tienen no es casualidad que están más arriba que los demás ok porque precisamente esto si funciona entonces la palabra mágica Nightingale y eso seríamos el slide de actitud porque ahí tienen explicado todo ok eso es alfa omega de la actitud pero obviamente determina muchísimo que actitud vas a tomar delante de las cosas que suceden porque eso determina tu acción y eso determina todo ahora Tony Robbins determina que la abundancia abarca varias áreas de tu vida y el éxito también por ejemplo puedes tener mucho dinero y si no tienes salud para qué te sirve el dinero aquí últimos días estaba mucho en las redes la foto de Steve Jobs cuando murió cuando estaba unos días antes de su muerte y él tenía todo el dinero del mundo pero si no tienes salud para qué te sirve también puedes tener salud y dinero y si tu relación íntima no funciona está rota hay conflictos todo el tiempo entonces no puedes estar feliz realmente esta es la pirámide de cosas según la importancia que determina tu nivel de felicidad y obviamente todo empieza por energía que tienes en tu cuerpo físico por eso es tan importante cuidar la alimentación comer comida viva ok no comer comida muerta porque si se dice eres lo que comes si uno cada día tiene en el plato no quiero decir no 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 quiero ofender a nada pero nadie pero yo yo digo caráver ok entonces que no en que nos estamos volviendo y hay que comer comida con mucha glasa se han hecho muchos estudios y realmente lo que tus células necesitan son tres cosas chicos tres cosas oxígeno y muchos ni siquiera sabemos respirar el bebé respira bien cuando lo observas respira la panza y las mujeres hoy el día los ves enfajadas todas que ni siquiera pueden utilizar 30% de sus pulmones ok se están deprivando de las cosas básicas que los que les evita envejecer y ese es oxígeno ok entonces tus células y se han hecho experimentos con esto de decenas de años ok si como huevos pero tenemos gallinas y están 100% orgánicos como en pasto aquí están corriendo alrededor y así pero lo demás no pero no quiero entrar tanto en esto aunque si es importante educar la gente también en esta área pero eso será para otro día ok solamente lo que quiero decir es estos experimentos han determinado que las células para ser inmortales lo han hecho lo ha hecho un médico que post-mortem le han dado un precio nobel por este experimento porque ha tomado células de gallina en un experimento in vitro y ha mantenido esas células vivas 37 años cuando una vida promedio de una gallina es no sé cuántos años pero creo que 8 o así y estas células vivieron 37 años y seguirían viviendo pero el doctor murió ok y se ha si ha resultado que pudo mantener esas células vivas y sin daño sin envejecer cuando les daba oxígeno agua y elimina los protegía de de waste como se dice waste en español como basura o sea todos los toxinas radicales que están oxidando las células ok entonces si tus células tienen agua oxígeno y eliminación de toxinas están mucho mejor como si las pones demasiado está comprobado que personas que menos comen más viven y eso es todo lo que les voy a decir al tema pero por eso es importante cuidar tu cuerpo físico para que tengas energía porque si algo te duele por ejemplo yo tuve un accidente eso también no pasa por algo siempre pasa por algo y lo sé y estoy consciente de eso y estoy trabajando en eso pero me operaron la rodilla recientemente ok obviamente cuando algo te duele no estás bien físicamente no puedes cuidar tus emociones y el significado que pones a las cosas ok y eso influye a tus relaciones obviamente en management de tu tiempo te afecta en el trabajo eso te afecta en el monto de dinero que tienes y obviamente ya después crees que no puedes contribuir a nadie y hasta tu relación con con como quieres llamarlo si Dios o diferente eso no importa pero con ese ser que es creador ok entonces todo es un pirámide y hay que empezar por donde hay que empezar ahora como empezar y estos son tres decisiones que impacten a tu vida eso es en que te vas a enfocar porque esto también está determinado por tus creencias en que te enfocas y también por la evolución como dicen como dije en el principio tu cerebro todo el tiempo distorsiona borra y generaliza para facilitar tu pensamiento todo el tiempo lo hace distorsiona borra y generaliza por eso le dices algo a una persona y se ofende y le dices a otra lo mismo y se empieza a reír ok porque son patrones porque el cerebro borra generaliza y lo pone encaja según lo que ha sucedido anteriormente para guardar el tiempo simplificar etc pero tú desde tu mente consciente puedes determinar ok en que me voy a enfocar que significa eso ok que significa eso en que me enfocas esa es la decisión número dos si te enfocas en las cosas que no puedes cambiar y te pones en papel víctima no tienes prácticamente ninguna posibilidad de cambiar la posición y situación en que estás hasta cuando tú empiezas a enfocarte en las cosas que sí puedes controlar que sí funcionan ahí sí va a cambiar tu vida porque ahí estás tomando 100% responsabilidad ok y después la tercera decisión qué vas a hacer con esto ok entonces en qué te vas a enfocar qué significa eso para ti y si lo puedes decidir ok y qué vas a hacer con eso ya vamos a terminar en tres minutos chicos realmente ven últimos dos slides unos tips y ya entonces no se preocupen ahora disciplina reconfiguración entrenamiento mental un proceso como dije entonces obviamente si tú todo el tiempo es batalla entre tus emociones de miedo y de deseo o amor ok y todo el tiempo estos dos animales van a batallar entre ti ok y digamos este hay hay como una leyenda que dice de los dos lobos que están dentro de ti el bueno y el malo y si los pones a pelear ¿quién va a ganar la pelea? pues el que más alimentas ok que alimentas más tu miedo o tu deseo o tu amor y obviamente como lo dije si 98% de tus pensamientos son los mismos cada día normalmente programados en lo negativo entonces conscientemente tenemos que empezar a alimentar el lobo bueno ok y darle de comer a nuestras creencias positivas ok a nuestras metas la visualización etcétera eso lo vamos a decir en el último slide la reprogramación para cualquier cosa aproximadamente a nivel de neurológico dura 26 a 30 días según NASA se dice que 21 días pero son 26 a 30 días haciendo lo mismo para que tu mente se reprograma poco a poco eso todavía es solamente el inicio de la carrera ok pero es el punto principal como NASA llegó a esto porque hicieron un ejercicio con astronautas donde saben que cuando tienen como que vacuo cuando no hay gravedad entonces normalmente caminan revertido etcétera y tienen que aprender a ver cosas al revés porque causa mucha frustración cuando por ejemplo quieres tomar algo y se te voltea y el cerebro se necesita entrenar a eso entonces ellos desarrollaron los lentes que les pusieron a los ojos que revolvían la imagen al revés cuando los tenían puestos vieron todo al revés eso entrenaban su nivel de frustración pero observaban como pasó y al día 26 el primer de ellos empezó aún con lentes puestos ver cosas normal su cerebro ajustó eso como que asimiló eso y empezó a verlo a revertir la imagen y en transcurso a otros cuatro días sucedió con todos los astronautas entonces imagínense todo lo que es capaz nuestro cerebro si se le da el mismo estímulo cada día seguido pero ahí la constancia es esencial constancia en eso falla muchísima gente entonces estas cosas solo mis propios pensamientos pueden lastimarme y solo mis pensamientos pueden darme paz interior esencial chicos la otra persona la otra situación no te puede lastimar solo tú mismo dos somos 100% responsable de que pensamos y como nos hace sentir ok esto es lo primero que dije aquí en qué te vas a enfocar ok en qué te vas a enfocar esto qué significado le vas a poner somos 100% responsable de que pensamos y como nos hace sentir una persona te puede decir cualquier cosa pero tú eliges qué significa para ti eso ok tres lograr mantener nuestras emociones centradas en la felicidad que deseamos chicos sentimientos son el paso dos o tres que dije creencia pensamiento emoción sentimiento o emoción que tú sientes es forma de energía también y se transforma entonces en realidad no puedes o sea no puedes esperar que si tu energía está baja tú vas a atraer cosas cuerpo humano es un magnet y si funciona como magnet y la polaridad positiva o negativa determina qué tipo de cosas te suceden yo vivía siete años en México y estábamos trabajando en una zona donde tuviste que pasar por calles donde casi todos mis compañeros los asaltaron a mí y siendo extranjera y a otro compañero uno que siempre estaba feliz nunca nos pasó eso en siete años ok entonces obviamente yo estoy cien por ciento convencida que si es así ok ahora todo lo que sucede es una oportunidad para aprender todo Tony Robbins dice la vida no te sucede a ti sucede para ti ninguna cosa escúchenme bien ninguna cosa que sucede no es para hacerte sufrir ni para tumbarte a las rodillas ni menos todo lo que sucede es para que te muevas del lugar crezcas te desarrollas y seas más grande todo aunque duele todo sucede para ti para moverte del lugar cuando tú aceptas y asimilas esta creencia todo va a cambiar también en tu vida ok porque también determina qué significado le das a cosas que suceden ok si si crees que suceden para lastimarte ya estás perdido ok si tú empiezas a buscar lo bueno en lo que pasó aunque duele entonces puedes cambiarlo y lo quinto perdonar es la manera de pensar y soltar los juicios ok la única manera de cuantificar la abundancia sería sumando el número de momentos felices que experimentamos cada día y de eso se trata la vida ok de tratar de encontrar las cosas bonitas que te hacen feliz cada día eso Tony Robbins lo llama art de fulfillment o sea el arte de como como ser lleno porque alguien puede ser feliz con poco y alguien teniendo todo va a ser feliz y si no vas a ser feliz ningún éxito te va a durar ok porque eso determina tu vibración y tu frecuencia entonces lo último chicos cuatro pasos para transformar tu mente ten una visión emotiva y muy clara de lo que deseas para tu cerebro la realidad incluye la imaginación tu cerebro no puede distinguir si tú le pones unas imágenes si tú a la hora imaginas la comida que más te gusta tu boca empieza a salivar si cierras los ojos y con todo el detalle te imaginas el jugo de limón como estás poniendo a tu boca jugo de limón también en tu boca empieza saliva entonces tu cerebro no sabe que no es una realidad todo lo que le pones si imaginas cosas malas o escenarios malos para con eso eso es lo que te hace sufrir trata de respirar cambiar tu fisiología tomar el oxígeno tomar el agua que cambia que cambia la bioquímica en tu cuerpo existe algo que se llama power post como se para superman ok pongan en internet solo power post y lo encuentran y dos minutos respiración profunda en posición de superman o de power post cambia la bioquímica en tu cuerpo se bajan las hormonas de estrés sube el testosterona y la adrenalina entonces en realidad cambia la bioquímica de tu cuerpo cambian el estado hormonal solamente tan solo con la posición de tu cuerpo si tienes cabeza arriba si respiras profundamente si los hombros están para atrás porque si estás deprimido como estás como está tu voz como está tu respiración si estás emocionado como está tu cuerpo y desde afuera puedes empezar también cambiar cómo te sientes entonces cambia tu fisiología y empieza a pasarle imágenes bonitas a tu mente cosas que que deseas que sucedan y porque tu mente no sabe distinguir si es solo película o si es si es realidad desde este estado feliz empieza a crear afirmaciones positivas 10 a 15 minutos diarios 10 a 15 minutos ancla tus afirmaciones a emociones positivas trata de sentirlo como si realmente estuviera pasando ok y luego medita y escucha esa grabación de de el nightingale la palabra mágica chicos eso es eso muchísimas gracias me dio mucho gusto poder compartir lo que yo aprendí con ustedes espero que toman el beneficio de eso lo que les expliqué y de alguna forma toman acción porque eso es lo único que les pido en cambio ahora mismo toman su cuaderno y hagan una decisión una sola no hagan muchas porque cuando hacemos demasiado es muy difícil mantenerlo toman una sola decisión a base de estas últimas recomendaciones que les di que algo desde ahora no desde mañana empiezan a aplicar a su vida de lo que aprendieron ustedes decidan qué cosa pero eso es lo único que les pido en cambio traten ahora mismo de empezar a aplicar una cosa hagan una decisión y pónganlo en práctica y con eso yo les puedo asegurar que las cosas poquito a poco empiezan a cambiar les mando un abrazo grande y otra vez muchísimas gracias a Carito por este espacio y les deseo muchísimo éxito wow gracias gracias mi Cari muchísimas gracias hoy aprendimos demasiado de ti ahorita ya no puedo activar la cámara pero ya suficiente con este entrenamiento tan increíble sé que nos llevamos información muy valiosa te agradecemos mucho te quiero muchísimo cuenta con nosotros siempre con humans sabes que lo que necesitas es con gusto y de todo corazón muchas gracias qué honor poder aprender de ti y sé que lo haces desde toda la coherencia así que mandemos muchos agradecimientos y corazones a la gran Cata y bueno mi Cata que tengas un súper día allá en Eslovaquia y vamos con toda por cosas muy muy grandes gracias 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 a la gran Cata